¿Cuántos miles de dólares cobran los de Gran Hermano por evento? Con un futuro incierto, pero con muchas propuestas sobre la mesa, al menos algunos. Los participantes de Gran Hermano buscan cómo ganarse la vida y ser parte de la farándula argentina. Aunque mal no les va, ya que se conoció la cifra en dólares que ganan cada uno de ellos. Juan Reverdito, el que menos cobra de todos, está entre 100 y 200 dólares la presencia. Son casi 100 lucas, 95 mil pesos y nos guiamos por los 200 dólares. Sigue Mora con 200 dólares. La que menos seguidores en redes tiene. La próxima es Martina, también en 200 dólares, comenzó Ángel de Brito. Y agregó, Camila pide 250 dólares las dos horas, no todo el evento. Viene la tora con 600 dólares. Acá el efecto Nacho va subiendo la cosa, además mueve bien, Tomás, Holder cobraba 300. Pero desde que está en el bailando son 800 dólares. El bailando no empezó, pero ya subió el cachet, rinde en las redes. Ahora viene Alfa con sus mil dólares, aunque asciende a 3 mil según su cotización de arrastre. El próximo es el Koum con 1.100 dólares, tiene el arrastre Koti. Hablando de Koti cobra 1.300 dólares. Sumo. Además, Nazarena Vélez acotó el precio que pide Ariel Ansaldo, por 100 mil pesos dice que va y te hace un asado. Como no podía ser de otra manera, los que más ganan son los finalistas del reality. Aunque vale aclarar que faltan los precios de otros competidores como Romina, Cata, Maxi o Juliana. Sin embargo, casi con seguridad que ninguno pueda igualar y mucho menos superar a Nacho, Julieta y Marcos. Para concluir con el listado del cachet de los hermanitos de la edición de 2022 a 2023. El conductor del AM reveló, Nacho cobra 2 mil dólares. Ahora viene Julieta con 2 mil 500 dólares. Atención porque ahora viene Marcos, que cobra 4 mil dólares el evento. Felicitaciones. 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 Gracias por ver el video.